Campana de la Lexis y de Marito la voz ¡Ay sí señor, me voy al parenque número 2 del 22, el reservado, mirá que lindo! Salió de punta el hombre, la vinaga lo va luchando Allá se planta la costa de la alambrada, un hombre le pide un reto Allá salió por la costa, se juntan arriba, lindo espectáculo ¡Tienes tiempo, tiempo, tiempo! ¡Entra los apadrinadores! Mientras que un verso le haga ¡Tienes tiempo, tiempo!